Muy buenas chicas, ¿qué tal? Soy Pirulof y estás en La Pirruteca, tu sitio de entretenimiento. Bueno, volvemos de nuevo en este periodo vacacional, ¿vale? Donde nos hemos relajado un poquito, hicimos un directo hablando un poquito de metálica, de ciertas cositas también por allí, pero volvemos un poco al coleccionismo y bueno, pues yo digo, vamos a aprovechar todo este boom que ha habido de la película de Paul y Wolverine y Lobezno, que tenéis la crítica saliendo del cine, impresiones sin spoilers, ¿vale? Que nos flipó, desde luego. Y yo digo, joder, pues ¿por qué no hacemos algo un poco con esta temática, no? Y como digamos que prácticamente, bueno, me faltaba una pieza, ¿no? Como estáis viendo la mini, la Soso Twister, la que vamos a ver, yo digo, joder, pues vamos a hacer algo en conjunto que quede guapo, vamos a hacer el unboxing de la pieza, como estáis viendo, pero también, pues un conglomerado, una alineación, os vamos a presentar la alineación que tenemos de Lobezno con Hugh Jackman ahí a tope, que tenemos un par de baldas que quedan muy chulas, ¿vale? Y las vamos a enseñar todas. Bueno, pues como digo, Soso Toys, ¿qué vamos a decir de Soso Toys? Desde luego, que es una marca que a mí me encanta, que hace las cosas muy, muy bien. Este Allman Logan, el cómic, que es una auténtica maravilla, ya lo sabéis. De hecho, uno de los primeros vídeos que yo hice fue enseñando un poco la figura, el cómic y la película, pues al poco, yo creo, de salir más o menos un par de añitos después la de Logan o así. Y yo, bueno, pues vamos a hacer algo. Bueno, esta figura está basada en un cómic brutal, ¿vale? Donde, pues bueno, pues digamos, el futuro está hecho una puta mierda, anda Hulk por ahí también, porque ya sabéis que la primera aparición de Lobezno es contra Hulk, ¿vale? Y aquí tiene mucho que ver Hulk también. En fin, tampoco quiero hacer los spoilers porque es que me parece una pasada de cómic. Allman Logan, ¿vale? Una pasada donde veremos, pues bueno, lo vendo, pues digamos, retirado, tranquilo, viviendo en una casa y tal, y luego le viene una aventurilla, ¿no? Y esta pieza, pues bueno, salió no hace mucho, la hemos adquirido y ya es el punto del toque que le da para tener esa topla. Va prácticamente completa de Guillermo con Lobezno a la espera de que salga ese Lobezno de la película con Deadpool, que es brutal, a ver si estáis viendo la foto aquí, ¿vale? Lo que es el preorden y tal, y bueno, pues yo creo que, joder, pues vamos a, puede quedar guapo. Vamos a hacer este unboxing primero, vamos a ver esta fantástica pieza, ¿vale? Que tiene muy muy buena pinta, y luego finalizamos y os enseñamos la alineación completa de Lobezno y de Wolverines ahí a tope, pues bueno, para que la veáis. A ver qué os parece, así que quédate, y nada. Vente y quédate con nosotros para este Old Man Logan, de una marca que me encanta, Soso Toys. La Pirruteca, por Frida Vázquez y Pirrulov. Bueno, pues vamos a darle a ver qué nos trae esta pieza, enseñemos la cajita, un poquito más en detalle, Soso Toys, Olman Logan, fotos de la figura, lo típico, nada tampoco, como siempre es Soso, sobrio, pero bien a la hora de hacer cajas, igual, más imágenes de lo que es la figura, quitamos, y ahí se viene, aquí se viene la mandanga, o sea, aquí se ve un montón de cosas muy, muy guapas, muy guapa, muy completa, vale, se ve, vale, a plástico, me encanta eso, y nada, este, pues para adelante, para adelante, vamos a ver, vamos a ver qué nos trae esto, y ahora entramos al detalle, tenemos aquí todos los accesorios, bien puestos aquí con el celo, y ahora enseñamos un poquito el detalle. Por ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, está, pegamentazo, total, pero, pues se ve algo muy, muy chulo, donde el full este ya, Felipas, guapísimo, vale, la mochila, está muy chulo, la mochila pesa, con su basejita, muy completa, muy chula, vamos a ver un poco en detalle, a ver qué tal, y sacamos todo, vamos a poner su sitio, y vamos a ver qué tal, qué tenemos aquí, vamos a ir enseñando cositas, qué olor, qué olor a, suele, huele fuerte a pegamento, si acabo el vídeo en buenas condiciones, ya veremos, a ver, quitamos esto un poquito, y enseñamos aquí, todo lo que viene, un par de manos con garras, un montón de manos, pero un montón, un par de manos con garritas, y tres pares de manos sin garras, también las manos muy bien hechas, están muy chulas, muy bien pintadas, está muy bien pintadas, está guay, buena calidad de manos, desenlazo, las bolitas, a ver si la pistola, la pistola es de plástico, vale, el revolver, y aquí tenemos como una escopeta, también es que está muy chula, ya veo que es de plástico también, no es de metal, ahí está, está muy chula, fíjate, sin detalle, está guay, lo único, no tiene el efecto desgastado, si ves por aquí no está, no está desgastado el mango, algo que le resta un poquito de, está muy, muy, muy perfecta, muy limpia, no, esto tiene que, tendría que estar un poquito más desgastado, aquí, pues bueno, pues tampoco se han complicado mucho la vida, vale, las garras, así son de metal, esto pincha que flipas, con esto puedes asesinar a alguien, fijaros, el pinchazo que te puede dar esto, así que, no, estas figuras de lo menos, con estas garras, no las podéis dejar a alcance de frío, o algo así, porque se puede hacer mucho daño, el sombrero, vale, también plástico, podría haber sido a lo mejor, pues, entre comillas de verdad, pero bueno, está bien, se ve pintado, aceptable, un poco para volverlos locos, pero aceptable, entonces sería la basecita de la mochila, la base típica de Soso, las que suelen usar con este diseño, nada, tampoco, pues, para volverse loco, pero, pues, bueno, vamos a poder hacer que la incluyan y que, como menos, tengan este, estos detalles, este diseño, no la típica base, a lo mejor deja de estas piezas, o que no la incluya, vamos a ver esto, porque pesa un montón, que es la mochila, vale, vamos a ver, aquí, aquí está dentro el cuerpo de Hull, del Baby Hull este, para poderle quitarle la cabeza para que no pongan, o bien ponerlo así, vamos a enseñarle, con el brazo, aquí está, muy bien, también está, la idea está, está chula, ponerte el brazo, el brazo con el tipo, está muy chulo, un acceso muy guapo, vale, con la cabeza acá, muy bien, muy chulo, pues quien haya leído el cómic, como había dicho antes, pues, pues, sabe por qué, y, ya está, bastante... muy chulo esto, y, vamos a ver, lo lo dan que ahora me agrega un tazo y esto me encanta para esta bueno es que está muy bien la ropa buena calidad el desgastado está muy guapo como estáis podiendo ver en las rodillas se ve un poco endeble pero me gusta, está bien detallazo que traiga alambre para poder aposar está muy muy chulo para visitaros el esculpido está muy guay si señor una figura la verdad que Soso siempre hace muy bien a mi me encanta tenemos unas cuantas de Soso Toys arriesga mucho, saca figuras muy chulas y saca figuras muy buenas o sea muy muy guapo la verdad así que vamos a ver que pose vamos a ponerle aquí las balas las peletitas la mochilita fijaros el cuchillo aquí todo esto es cuero está muy guapo la verdad que mola un montón vamos a ver como le ponemos y con la semana ya posadita y también como he dicho antes vamos a enseñar la alineación que tenemos que se nos está muy guay que como he dicho antes ha petado tanto la pelina las puertas están están bien si se ven un poco plásticosas pero bueno tampoco se puede pedir algo en súper detalle porque la verdad que en general y para el precio que tiene es la caña así que nada vamos a ponerla y os la enseñamos a ver definitivamente en pose a ver a ver qué tal queda muy chulo me está gustando bueno pues aquí está está guapísima gente está brutal es brutal es brutal ya lo estáis viendo tremenda tremenda pieza muy guapa es que no sé no sé ni qué decir desde luego muy muy chula muy chula pues eso es que ya ya lo veis accesorios es brutal es brutal lo que había dicho antes es verdad pues que ciertos detalles lo podían haber mejorado pero vamos caridad precio esto es una maravilla de pieza muy chula muy muy chula y bueno pues pues una pasada para completar un poco mi línea de 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 logan barra wolverine barra lo vendo de Hugh Jackman tremenda tremenda queda muy chulo y bueno pues es una gozada esta pieza ya te digo para lo que los que nos flipó el cómic ahora recientemente la película que tenéis ahí la crítica en el canal saliendo del cine luego dejo si puedo enlace en descripción pues jo pues es una es una gozada tener esto desde luego así que animo mucho a tener esta la vamos a ver un poquito más en detalle ahora en cuanto saquemos todo los logan y os lo enseñamos y y todo bueno pues empezamos por la pieza que que no que acabo acabamos de un bosear aquí un poquito más a detalle vale en esta alineación de wolverine's les vamos a enseñar ya te digo muy chula la cara es la hostia a te que no se puede ser ya el tema pero si que se le da un pelín de aire a a hugh fíjate me parece vale y nos vamos con este esta de las primeras piezas que sacaron este lo vendo de las stand de la marca hot toys también a mi me gusta mucho osea lo que es el el peinado es verdad que el esculpido no es 100% Hugh Jackman evidentemente pero pero me mola mucho como pieza me mola mucho y esta base es la leche parece que ocupa mucho espacio luego nos vamos con otra de las últimas piezas de hot toys este lo vendo de 1974 de días del futuro pasado que me parece tremenda tremenda esta pieza también estas de hierro la ropa está guapísima la base la verdad que el esculpido es brutal muy chula vale luego nos pasamos pues bueno a lo vendo inmortal no esa final es una tercera marca pero la verdad que está que está muy guay que está muy guay no fijaros con las garritas el cuerpo se ve el cuerpo está muy bien vale el pantalón tal está muy chulo y aunque esta expresión y aunque esta expresión tampoco es muy calcada y ya queda queda muy chula luego logan logan un poco de inicios de película vale esa maravilla ese ya lo hemos enseñado en el canal guapísima vale está muy chula seguimos seguimos el hot toys de lo vendo inmortal si en las primeras escenas vale también cuando viaja a japonés historia muy chula de logan en japon vale luego tenemos el custom que me he hecho de también de logan que va acompañado a cuando se da de hostias con el clon aquí tenemos también el clon vale muy chulo está bastante guapo vale es verdad que no es muy Hugh Jackman la cara si es verdad depende o sea si la ves así por ejemplo de de frente no si la ves así más bueno pero está muy bien en general es una pieza muy muy económica que para poderte poner el la pelea como la tengo yo aquí juntas o sea hacer una pose de acción peleando pues la verdad que está muy bien entonces pues repasamos la alineación y la verdad pues estos son todos ahora con la última adquisición todos los Wolverines que tenemos a la espera porque evidentemente hemos reservado el Wolverine de de Deadpool y lo vendo que es tremendo tremendo en su versión especial en su edición especial es una auténtica pasada así que pues nada pues esto esto es hemos sacado la figurita ya me yo digo joder vamos a hacer algo así interesante algo así pues bueno en homenaje al éxito brutal de la película que la verdad que que da un respiro un aire fresco al UCM que lo necesitaba y es una película que que es fantástica y punto y ya está que no tiene guión que me da igual aquí hemos venido a pasarlo bien así que nada espero que os gusten estas piezas y la verdad que quedan juntas quedan brutal la tenemos ahí en exposición en las vitrinas y quedan quedan muy bonitas así que pues poco más despedimos el vídeo un auténtico placer y nada si te mola y te quieres suscribir es gratis y comentar lo que queráis aquí siempre leemos un abrazo muy grande adiós gracias 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 gracias